¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la inversión en este ejemplo de Instagram? Pon un comentario. Esa inversión tiene que tener una parte fundamental y es que la ejecución de esa inversión por parte del usuario tiene que cargar el siguiente trigger externo. Si yo pongo un comentario en Instagram, es muy posible que alguien conteste a ese comentario o alguien haga un like a ese comentario, con lo cual se va a generar un mail que me va a decir que me ha comentado en esa foto, yo voy a entrar, voy a recibir una recompensa variable que es lo que me ha puesto en ese comentario, voy a tener que contestar de nuevo y entonces esto se empieza a repetir hasta que llega un momento en el que ese trigger externo se convierte en un trigger interno. Y entonces yo me levanto por la mañana y digo voy a ver si alguien me ha escribido en Instagram. En ese momento yo tengo un hábito en mi cabeza y de hecho es por lo que funcionan también las redes sociales. Es por lo que funcionan muy bien algunas aplicaciones, como Rantastic y demás, ¿vale? O sea, si cumplís este tipo de loops, si conseguís encontrarnos, porque es verdad que es muy fácil leer el libro y muy difícil aplicarlo, pero es un flujo que a mí me ha funcionado muy bien. De hecho, ha habido situaciones en las que yo he llegado a decir, si no se cumple este flujo, no hacemos esa funcionalidad, no mandamos newsletters, no mandamos, o sea, si no se cumple esto, no lo hacemos. Es verdad que luego, bueno, pues al final terminas, en algunas ocasiones tienes que saltarte, pero de verdad, si queréis generar hábitos, esta es una de las mejores maneras de conseguirlo.